Música Bueno, ahora arriba de un automóvil vamos a hablar un poco sobre, bueno, ¿cómo es el trabajo aquí de los taxitas todos los días? Para eso vamos a hablar con uno, Hugo Bersani, que está acá con nosotros. Hugo, muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, nos contás, afuera de micrófono, sos uno de los más nuevos acá. Soy uno de los más tiernitos, se podría decir. Contanos un poco, ¿hace cuánto estás? Yo estoy hace un mes y diez días, por una situación especial, que me quedé sin trabajo, como te venía comentando, y bueno, tuve la posibilidad de adquirir una patente, a través del municipio, tuve la posibilidad de comprar un auto, y acá estoy, trabajando. En un trabajo nuevo, con una experiencia totalmente nueva, y con, se podría decir, con una familia nueva. Claro. ¿Vos sabés que un poco los trabajos que venimos comentando aquí en el programa tienen que ver un poco con la crisis que está sucediendo, la crisis industrial? Bueno, en tu caso también, ¿eras operario de fábrica? Operario de fábrica. Tenía un puesto de jefatura media en una fábrica de acá, de Río Grande. Y vos pensás, bueno, que esta crisis, ¿cómo la están viviendo? Tanto, bueno, ya lo sufriste en tu trabajo, y acá en el taxi, ¿qué te comentan tus compañeros? ¿Ellos cómo le están pasando? Por parte de los compañeros que tengo ahora, es como, como te diría, que se está puchereando. Bueno, con el tema de las nevadas, con el tema del frío, con el tema del hielo, también hay mucha gente muy reticente a sacar sus autos y consume taxis. O sea, que se podría decir que ante la lluvia el beneficio es nuestro. El invierno les viene bien un poco. Exacto, el invierno nos viene bien. Y, bueno, si yo te abro en lo personal, hay días que estoy relativamente bajo en lo que yo considero, y hay días en lo que estoy muy bien. Pero a los muchachos que tienen más años que yo, ¿viste? Cuando yo estoy bien, ellos están bajos. O sea que han habido épocas mejores, que son las épocas que yo estoy esperando ahora, que sean épocas mejores. Igual, de todas formas, como te dije, es una profesión nueva. O sea, cuando uno viaja al norte pone profesión, listo, vamos a poner taxista. Y por este mes, ¿cómo la vas llevando acá arriba? ¿Está bueno? ¿Es difícil ser taxista? ¿Es difícil manejar en las calles de Río Grande? Mirá, acá tenemos una aplicación, que es una aplicación de Lactur, en la cual yo me guío mucho, porque te muestro un mapa, ¿viste? Y cada vez que a mí me envían a algún lugar donde a mí se me hace difícil, porque ¿qué es lo que pasa? Yo conozco Río Grande. Hay muchas calles nuevas que ahora no conozco, pero conozco Río Grande. Pero por ahí cuando me piden una intersección, me pierdo. Me pierdo hasta que me ubique, ¿viste? ¿Cómo no voy a conocer Libertad e Independencia? Pero por ahí cuando venís, no la relacionás. Entonces cuando la agencia me manda con un pedido, uso la aplicación con el mapa y en las calles que no conozco, la verdad que me lleva muy bien. Es una aplicación muy útil, ¿no? Es una aplicación muy útil, sí. ¿Cómo la podemos descargar? ¿Cómo se llama? No, no, esta es una aplicación que tenemos solamente los... Porque también hay otra para los clientes, ¿no? La otra es diferente, la otra es una aplicación que tienen los clientes para solicitar un taxi. Sí, esto, si bien es todo un parte de un mismo paquete, es solamente para los choferes. ¿Vemos, por ejemplo, el botón antipánico que lo tenés ahí también? Hay un botón antipánico que no lo vamos a tocar. Claro. Hay un sector donde me dice los viajes que yo tengo realizados. Donde estoy libre, acá me está diciendo, bueno, no lo marqué, pero estoy libre acá en esta parada. Y el mapa, que a mí en estos momentos me resultan muy útiles en el caso de que yo me vaya, por ejemplo, a la Margen Sur o a la Chacra, donde hay muchísimas calles que para mí son nuevas, me guía mucho. Bueno, Hugo, la verdad que te agradecemos por tu testimonio y, bueno, todos los éxitos acá en tu nuevo trabajo. Y, bueno, como te dije, ahora cuando salga de viaje, profesión taxista. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 ¿Cómo es el día a día? No sé si siempre tienen los mismos horarios, siempre vienen acá a la misma parada, ¿cómo es un poco eso? Lo que se mantiene, sí, son los horarios fijos de 12 horas, son dos turnos, con dos choferes, quizás uno titulares, son 12 horas, son 12 horas de cada turno, para el que le gusta manejar es lindo, a mí me encanta manejar, o sea, no es tan difícil el trabajo, sino que lo más difícil es poder mantener una buena relación con la gente, sabemos que subiendo arriba del vehículo, tenemos un transporte público, en el cual hay mucha gente, en el cual se ve la tensidad de uno, la presión, por ahí te cuentan que tienen cosas que pagar y todo eso, y la verdad que todos tenemos que pagar cosas, o sea, el tema es que tenemos que estar relajados igual, ante la situación y poder manejar y llevar la situación bien, y que los clientes, bueno, puedan disfrutar del viaje, que tengan un momento de buena sensación, de poder disfrutar, de poder ser amigos de ellos, así que bueno, entre compañeros también, tratamos de llevarnos, llevar la calma, la cordura, así que ya sabiendo que todos tenemos familia o alguien que nos espera en su casa, cuidándonos, también bueno, es complicado el clima acá y acá, hubo muchos accidentes, así que bueno, yo creo que igual en sí, el ser humano está hecho para esto, para luchar, así que... Y vos nos hablabas un poco de la crisis, ¿cómo les repercutió acá? ¿fue muy fuerte para los taxistas? Para los taxistas, no solo para los taxistas también, sino que hasta las mismas empresas de grandes finanzas, así como las industrias, muchos tuvieron que irse de acá, de tierra del fuego, como emprendedores y como minis empresas, tuvieron que cerrar también aquellos que no se manejaban con un sueldo que dependían de estos emprendedores. y obligadamente tuvieron que volver quizás a sus pagos o a un lugar, a otro sitio, en el cual acá es un lugar muy duro, este río grande es muy bello, es muy bello, que puede dar, yo creo que igualmente tengo una creencia de que se puede en cualquier lado cuando uno se decide, es que lo que falta es unión, es luchar todos juntos, porque si vamos separados para distintos lados, las redes nos atrapan a todos. Bueno Alejandro, la verdad que una muy linda reflexión, y te agradecemos por compartirla aquí en Trabajo Fuino con nosotros. Muchas gracias. Gracias Leonardo. Gracias.